Desde el día en que te encontré Sé que terminó mi búsqueda El cariño que anhelaba En tus brazos lo encontré Hoy me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Mientras que conmigo estés Hoy que te encontraré Nunca me ocurre nada La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontraré Sé que eres mi todo Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Hoy me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Mientras que conmigo estés Hoy que te encontraré Nunca me ocurre nada La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontraré Sé que eres mi todo Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Y te voy a querer Y te voy a querer Hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Y te voy a querer Tú naciste para mí Yo nací para ti Como el sabor de cadena Para unir los entre sí Que cadenas tan hermosas Nos mando Dios por amor Fuerte el aplauso para los caballos Fuerte el aplauso para los caballos Toda la vida Corazón con corazón Un placer y un palito Este pobre corazón Y te voy a querer Unidos como una다면 Unidos con la vida Corazón con corazón Unidos con la vida Unidos con la vida Esclavo por esclavo Deja venas tan hermosas Los dolores por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón ¿Qué va a hacer en el comparito? Es el pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos toda la vida Esclavo por esclavo Fuerte el aplauso nuevamente para el que nos escuche Para los aqueños armando Claro que sí Y así iniciamos, así abrimos el baile Amigos de Conjunto Potente Y el compañero Y el compañero Y la marida Que lindas las noches En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Nacieron todas las flores Y a mí Y a mí Y amaneciendo Y a la luz del día Nos dio Lleva, levante, levante de mañana Mirar que ella es yo Lleva, levante, 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 levante de mañana Lleva, levante, 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 levante de mañana Lleva, levante, 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 levante de mañana Lleva, levante, 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 levante de mañana Y no me hace falta nada Y sé que contigo es Hoy que me consigue Lleva, levante, levante de mañana La felicidad 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 La felicidad